¿Listo para un nuevo Play Quiz de banderas? Concéntrate que deberás completar cada bandera con su símbolo correcto. ¿Preparados? ¡Play Quiz! ¡Adivina el emblema correcto! ¡Es la opción B! ¿Cuál pertenece a Portugal? ¡Muy bien! ¡El emblema correcto es la C! ¡Veamos cómo te va con el siguiente país! ¡La figura A es la correcta! ¡Esa es la parte faltante! ¡Es el símbolo B! ¿Cuál es la parte de la bandera que falta? ¡Es la opción B! Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. ¿Cuál de estos tres símbolos es el correcto? ¿Podrás completar el reto con menos de 10 errores? ¡Es la opción A! ¡Completa la bandera! ¿Recuerdas esta bandera? ¡Play Quiz! ¡Muy bien! ¿Cuál de estos tres símbolos es el correcto? ¿Cuál de estos tres símbolos es el correcto? ¿Cuál será la respuesta correcta? 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 ¡El símbolo correcto es este! ¿Te parece familiar? ¿Podrás descubrirlo a tiempo? ¡Es la opción B! ¿De cuál crees que se trate? ¡La respuesta es la opción A! ¡Turquía! ¡La alternativa correcta es la B! ¿Cuál será la respuesta correcta? ¡Es la opción A! ¡Play Quiz! ¡La respuesta es la opción A! ¡Elige la figura correcta! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Adivina el emblema correcto! ¡Comenta tu respuesta! ¡Play Quiz Trivia! ¡Saludos! Yo también os quiero Play Quiz En el último video de Play Quiz saliste ¿Ibai se extrañan los Play Quiz? A ver La gente de Play Quiz va a ver Play Quiz Play Quiz Trivia por aquí por YouTube Hacer el challenge perfecto del Play Quiz ¡Ay! ¡Play Quiz! ¡Ay! Hace mucho no veo Play Quiz, ¿eh? Play Quiz Trivia Muchas gracias ¡Eh! ¡Play Quiz! Play Quiz ¡Ay! ¡Play Quiz era broma! Ha venido Play Quiz I love you, ¿eh? Muchas gracias Play Quiz ¿Cómo os quiero yo a vosotros? Muchas gracias, de verdad Play Quiz Trivia ¿Chate Play Quiz? Play Quiz Con Play Quiz Mi madre me dio la vida Pero Play Quiz las ganas de vivirla ¡Lo hiciste excelente! Me alegra que sepas tanto Ahora elige uno de estos videos Para seguir aprendiendo jugando ¡Los quiero mucho! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!